Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean todos muy bienvenidos a nuestra celebración eucarística. ¿Qué fruto cosechamos del pecado? Basta mirar algunos de los pecados más notorios de nuestra sociedad. El individualismo, que hace que tantas personas queden sin ayuda. El consumismo, que produce una constante insatisfacción por lo que no se tiene. La falta de sentido de la vida, que lleva a la agresión y a la violencia. Y podemos seguir enumerando. Los frutos del pecado siempre son tristeza y muerte. No seamos esclavos del pecado. Llevemos una vida que pueda hacernos partícipes a otros de la gracia de Jesucristo para encaminarnos a la felicidad. Iniciamos nuestra celebración cantando. Cantemos a nuestro Dios, el canto de bendición, cantemos a la vida y al amor. Queremos cantar la canción de Dios, cantar a la vida, nuestra joven canción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos amigos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos siempre pecadores ante el Señor. Y por eso humildemente le pedimos perdón. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, 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 ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Cristianos de Roma Hermanos, voy a hablarles de una manera humana, teniendo en cuenta la debilidad natural de ustedes. Si antes entregaron sus miembros, haciéndolos esclavos de la impureza y del desorden hasta llegar a sus excesos, pónganlos ahora al servicio de la justicia para alcanzar la santidad. Cuando eran esclavos del pecado, ustedes estaban libres con respecto de la justicia. Pero, ¿qué provecho sacaron entonces de las obras que ahora los avergüenzan? El resultado de estas obras es la muerte. Ahora, en cambio, ustedes están libres del pecado y sometidos a Dios. El fruto de esto es la santidad y su resultado la vida eterna. Porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don gratuito de Dios es la vida eterna. En Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga, le saldrá bien. Feliz el que pone su confianza en el Señor. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva el viento. Porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Feliz el que pone su confianza en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, cinco miembros de una familia estarán divididos. Tres contra dos, tres contra dos, y dos contra tres. El padre contra el hijo, y el hijo contra el padre. La madre contra la hija, y la hija contra la madre. La suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, entonces aquí, esta palabra del Señor que cada vez nos va exigiendo mucho, mucho más. Cuando Jesús aquí nos está diciendo cómo quisiera que ya este fuego esté ardiendo sobre la tierra. Ciertamente, a te cuñan de ya la y con Eva ya este día. Ya la y con Eva ya. Sino que aquí es el celo verdaderamente del Señor. Para que nosotros podamos entender que el mal tiene que ser erradicado. El egoísmo tiene que ser erradicado. Tiene que ser un mundo de solidaridad. Nosotros tenemos que llegar a la construcción del reino de Dios. La construcción del reino de Dios significa, entonces, la paz, la armonía, el respeto, el amor, la solidaridad. Todo lo que nosotros veamos de una manera positiva en nuestro relacionamiento como familia. Upea la ñandella y caina. Upea la ñandella y pota. Upea la ñandella y pota. Y entonces cuando dice, cómo quisiera, ustedes piensan que yo he venido a traer fuego, o mejor dicho, yo he venido a traer fuego sobre esta tierra. Y cómo desearía ya que estuviera ardiendo. Y después dice luego. O ustedes piensan que yo vine aquí, piensan que ustedes, que he venido a traer paz a esta tierra. Entonces parece que nos confunde, ¿verdad? Y entonces parece, va a ir pega Jesús, va a ir pega la ndella y ella. Este día, va a ir pega la ndella y ella. No, queridos amigos. Es simplemente para que nosotros podamos entender que la preocupación y el celo de Dios por nosotros, que tiene que ser el mismo también, porque nosotros tenemos que asumir esta palabra de Dios. Tiene que ser ese celo, ese deseo que el fuego comience a arder, para que termine todo lo que es negativo. Quemar todo, acrisolar todo lo que es negativo en la vida de nuestra sociedad, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestra nación, en la vida de nuestro país. Y entonces, si el Señor dice, quiero ya que esté ardiendo, nos está diciendo, ¿saben qué? Quiero que ustedes se conviertan. Quiero que ustedes entiendan que ser cristiano es hacer que ese ardor dentro de tu corazón, de tu vida, depende de acá, depende de ahí, tu una lleva, te mueva, te incite verdaderamente para que puedas trabajar por el reino de Dios. Buscando entonces lo máximo, haciendo lo máximo, ¿verdad? Para que la comunidad pueda crecer, para que la comunidad se pueda comprometer. Y por eso después nos hace de nuevo esa pregunta retórica. Peñepio, 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 que yo he venido a traer paz a la tierra. El que entiende lo que Jesús quiere, lo que Dios quiere, la venida de Jesús al mundo, que después muere por nosotros en la cruz, es justamente porque vino a revolucionarnos todo, vino a mostrarnos el camino. Camino, verdad, y vida. Y apave tapé para caminar en la verdad, o sea, qué es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios para tener vida. Es decir, para que realicemos el sueño de Dios. ¿Cuál fue el plan de salvación? ¿Cuál fue el plan de Dios sobre cada uno de nosotros? Sobre nuestra historia, sobre la humanidad, ¿verdad? Entonces, por eso el Señor está, y estoy angustiado, y voy en una parte, ¿verdad? Él dice luego, de ahora en adelante, bueno, ahí ya nos pone el ejemplo. Ahí está. Y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Qué angustia yo siento hasta que esto se cumpla plenamente? ¿Por qué, queridos amigos? Entonces, esta angustia para que se cumpla plenamente, y porque la realización del plan de salvación, la realización del plan de Dios, es que nosotros seamos felices, es que nosotros vivamos en la dignidad de los hijos de Dios. Y mientras esto no se realiza, entonces, dice el Señor, me quedo aquí con la angustia. Estoy angustiado, porque quiero que esto ustedes ya lo hagan. Y comencemos a esforzarnos, a luchar, a traer ese reino de Dios en medio de nuestra familia, en medio de nuestra iglesia. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones y nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, perseveremos unidos a Ti. Señor, perseveremos unidos a Ti. Por nuestra iglesia, para que ayuda a caminar a los fieles sin tropiezos hacia la vida eterna, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a Ti. Por nuestros enfermos, para que aprendan a tener paciencia y valores de la vida en todas sus dimensiones, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a Ti. Por nuestros seminaristas, para que fomenten la fraternidad y vivan abiertos al amor misericordioso de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a Ti. Por todos nosotros, para que dejemos de criticar a los demás, más bien actuemos con paciencia y perseveremos en el Señor, oremos al Señor. Señor, perseveremos unidos a Ti. Dios Padre de bondad y misericordia, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, señores de paz, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor o mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros, pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea Señor, Dios del universo, bendito sea el universo por este vino, bendito sea el universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad, y ahora te presentamos, él será para nosotros, bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso guardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. ¡Santo, santo, santo, santo es el Señor Dios del universo! Bien nos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo ha acabado la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre, unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, juntos decimos la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre, por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación. Mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Ordeo de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tengo Apera Estás ahí por ti porque conoces que sin ti pequeño soy de ahora en adelante De nada nos separará, ya lo verá. Respóndense en el mar, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar en mi lugar preferido. Hoy quiero con un lugar, abrirme mi corazón, y al fin de par en par eres mi mejor amigo. Oración final. Concédenos Padre, que la participación en esta Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre bajo la protección del manto de la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Junto a ti María, como niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me juzgues, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. No. Más 있습니다. Que Dios les bendiga a todos. Salles. Amén. Pal continued. Centro. Chdone. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.